Hola mis queridos egiptófilos, os habla Marta Pérez para Egiptología para Todos y bueno, como estoy sola me voy a quitar la mascarilla y os voy a hablar sobre una interesante cultura es la cultura predinástica pero desarrollada en el Alto Egipto y también os voy a contar las características generales de estas tumbas respecto a las culturas predinásticas se conocen en el Alto Egipto 4 en primer lugar la badariense con cementerios en el desierto tumbas que son agujeros en el suelo con esteras para depositar al difunto presencia de cerámica como único ajuar funerario y las tumbas ricas un poco más separadas ya se empezaba a ver un poco de clasificación según las clases sociales el segundo periodo sería el periodo Tassiense que esta fase no está demostrada podría ser más antigua que la badariense o coetánea con el neolítico sudanés y se trataría simplemente de un fenómeno cultural en el desierto una tercera etapa sería la Nagada 1 o Amraciense en la que existirían tumbas, rituales y ofrendas similares a la badariense aunque aumenta el ajuar funerario la cultura material evoluciona a unas estatuillas estatuillas de cazadores, de guerreros y la decoración es más parecida a los motivos de la decoración egipcia posterior el la Nagada 2 o Gercense es una cultura que se expande al norte y al sur ya tenemos tumbas más grandes, elaboradas, ajuares más ricos tenemos nuevos tipos de cerámica y un motivo decorativo principal los barcos se crean nuevos centros urbanos y en esta cultura es la que se puede hablar de posibles sacrificios humanos y respecto a las tumbas que se han encontrado de esta etapa aunque varíanse simplemente entre una cultura y otra existen unas características generales que con pocas variaciones pueden caracterizar a las tumbas predinásticas del Alto Egipto en primer lugar se trata de tumbas excavadas en el desierto como simples agujeros en el suelo generalmente de forma ovalada en cuyo interior se depositaba el cuerpo del difunto sobre una estera o era envuelto con estera y piel de animal se le hacía en posición fetal y ya mirando hacia el oeste las tumbas podían ser individuales o grupales estas últimas sobre todo ocupadas por una madre con su bebé o hasta un grupo de cinco personas de la misma familia o del mismo grupo social contaban también con ajuares funerarios formados según la cultura por cerámica, por industrialítica, adornos, figurillas humanas se veía ya que existían desigualdades sociales como se puede ver en las diferencias de ajuares entre unas tumbas y otras y el lugar en el que se producen estos enterramientos pues espero que os haya interesado esta fascinante etapa tan desconocida de la historia del Antiguo Egipto así que si os ha gustado dadme un like suscribíos al canal y sobre todo sed felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!